En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían controlada toda Europa y los británicos, al ser los últimos que no se habían rendido contra Hitler, querían la ayuda de Estados Unidos, pero no podían porque las pocas embarcaciones que enviaban eran eliminadas por los Uboats, unos submarinos letales. Entonces Churchill se vio en la necesidad de contratar hombres para que los ayudaran con los Uboats y así tener una pequeña posibilidad de ganar la guerra. ¿Cómo terminará esta historia? Pues comenzamos. Esta aventura inicia en el Océano Atlántico. Aquí conocemos a Henry Cavill, que es Gus Marge Phillips. Él y su compañero Lassen estaban siendo detenidos por unos nazis. Se hicieron los borrachos y los alemanes ya los iban a quemar por placer, solo porque les hicieron una broma. Pero lo que no sabían es que ellos ya los estaban esperando con otros hombres y acabaron con todos. Y uno del equipo había dejado una bomba en uno de los Uboats, haciendo que estallara. 25 días antes vemos que Polonia, Bélgica y Francia ya cayeron ante Hitler y solo Gran Bretaña podía detenerlo, ya que los estadounidenses no podían mandar ayuda, puesto que los Uboats eran submarinos indetectables que hundían barcos por el Atlántico y no los dejaban cruzar, ya sean de civiles, de comida o de soldados. Y si no los detienen, pues se quedan sin ayuda, provocando que los ingleses o se rindieran o sean devastados. Churchill, que es el ministro de Inglaterra, quería hombres para acabar con los suministros de los Uboats, que están en Fernando Poe, una colonia española. Pero no pueden atacar la isla porque ellos y otros países se unirían con los nazis y acabarían completamente con el Reino Unido, o sea lo deben hacer extraoficial. El general Govins, que le dicen M, recomendó al mayor Phillips, que por no obedecer estaba en la cárcel. Y bueno, le dieron el nombre de la misión, la cual es Postmaster. Y lo que querían era eliminar al buque italiano llamado la Condesa, ya que este le suministraba oxígeno y armas a los Uboats y sin eso no se podían hundir, volviéndolos obsoletos. Y aparte nos presentan a los agentes Giron y Stuart, que estarán de incógnito en la isla. Giron tiene casinos ahí y Stuart se hará pasar por traficante de oro neoyorquino y su misión será distraer y seducir al oficial de la isla, Henrich Lure. Y está muy motivada porque sus familiares maternos, aunque eran alemanes, tenían sangre judía. Los primeros en morir. Él aceptó y pidió a su equipo, Henrich Hayes, que odia a los nazis, Freddy Frogman, experto en natación y detonaciones, Andrés Lassen, que desde niño cazaba osos con cuchillos y es experto con el arco y odia a los nazis. Y a Apple, pero él ya estaba como prisionero por los nazis en La Palma, isla igualmente ubicada en el océano Atlántico. Y bueno, se aceptó hacer la misión, yendo como primera parada ir a rescatar a Apple. Pasamos con Stuart y Giron, donde la primera parte de su misión era tomar prestada la maleta nazi, para ver qué tantos suministros tenía la condesa. Y enviaron la información por Clave Morse a Inglaterra, y luego la devolvieron. Vamos al edificio Sheckers, donde los mariscales y generales le aconsejaron a Churchill rendirse, pues los alemanes les ganan en todo, desde hombres hasta armamento. Pero Churchill se negó, pues Hitler no es una persona con el que se pueda negociar. Él quería que los Estados Unidos les ayudaran, pero si se rendían, ya no iban a poder ayudarlos, porque dirían, pues para qué voy. Luego Govins le avisó que está lleno el cargamento para alimentar a los Uboats, y que, si se dan cuenta que están haciendo trampa, lo van a destituir. Vamos a La Palma, Islas Canarias, donde el equipo fue por Apple, y su intención fue entrar en la noche, pero como llegaron los de la Gestapo, se apresuraron. Y aquí no haré el cuento largo, en una gran escena de acción, acabaron con todos los soldados y tenientes que había. Eso es un corazón, Lassen, para que no haya dudas. Y ahora sí, ya se completó el equipo. Pasamos a la isla Fernando Poe, donde Stuart y Giron vieron que había muchos más soldados generales y botes de los que esperaban, y luego vieron el blanco de Stuart, que es el general y casi dueño, Henrich Lur. Giron la presentó como traficante de oro, haciendo que comenzaran a negociar sobre sus ventajas contra otros proveedores. Le prometió más ganancias, y como él notó que es muy lista, le llamó la atención, cayendo en el anzuelo. Mientras que Phillips y compañía planearon llegar a Fernando Poe, tratando de evitar a los Uboats y a los botes británicos. De nuevo en Fernando Poe, Giron al llevarse bien con el capitán Vinea, este último le dijo que el duquesa se irá de la isla tres días antes de lo previsto, haciendo que ya no lo pudieran hundir en cuanto llegaran. Eso mientras Stuart hablaba con Lur. Ella habló mal de los alemanes, que los judíos son los mejores y que ella es uno de ellos. Recordemos que los alemanes le tenían un poco de enojo a los judíos, pero al final le dijo que era una broma. Luego Giron le comentó que el duquesa se irá tres días antes de lo esperado, y le avisaron a M de eso y de que había más soldados, así que ellos se lo reenviaron a Phillips. Y al enterarse decidieron acortar el camino y arriesgarse a ser abatidos por los Uboats o ser arrestados por los británicos. Recordemos que esa misión era extraoficial y que el gobierno no sabía de eso. Y de ahí vemos escenas de los alemanes bombardeando a Londres y Churchill hablando para calmar a los ciudadanos y motivando a los soldados. Y luego a dos días de llegar a Fernando Poe, los encontraron los británicos y ya los iban a arrestar, pero para su buena o mala suerte llegó un Uboat y mejor los dejaron ir para atacar al enemigo. Después Stuart y Giron fueron a ver a KB, el príncipe de Fernando Poe, para pedir la ayuda acabando con los nazis y este aceptó, dando hombres y armas y ofreciéndose a él mismo. Y de ahí con Clave Morse se pusieron de acuerdo para verse a 20 kilómetros de la isla. Hablaron los detalles del plan, el cual es hundir al duquesa, pero como obviamente los nazis lo cuidan, Giron hará una fiesta para reunir a todos los soldados y generales y así tener el paso libre de hundirla y huir. Luego Giron plantó un explosivo en la planta eléctrica y parecía que lo iban a acabar, pero él mostró sus habilidades de agente. Y por otro lado, Stuart convenció a Lur de ir a la fiesta y desde lejos Phillips vio que ya todos estaban yendo a sus respectivas fiestas. Y en medio de dicha fiesta, un general italiano comentó que Lur fortificó al duquesa haciéndolo insumergible. Así que ella le avisó a Giron para que abortaran la misión. Giron quiso hacerlo, pero explotó la central de luz y le dijo a Phillips y a M que no se puede sumergir. Aquí hay una pequeña subtrama en el cual un sargento fue de soplón y le dijo al general Pong y este les advirtió que si no se detenían los encarcelarían, pero lo mandaron a la goma. Y M le avisó a Churchill sobre el topo y que lo van a querer destituir, pero Churchill siguió firme conseguir la misión. Phillips ya no sabía qué hacer para hundir al duquesa, pero Apple dio la idea de robar al duquesa con los remolcadores y para quitar el ancla debían usar los explosivos. Y como no había otra idea, tomaron esa. Y bueno, Stuart comenzó a cantar haciendo una coreografía, mientras que los demás montaban los explosivos y acababan con los pocos nazis que estaban vigilando. Y en eso a Stuart se le escapó sin que se diera cuenta una frase judía y Lur se dio cuenta que lo andaba engañando. Y bueno, después de 10 disfrutables minutos de acabar con nazis, tomaron el control de los remolcadores y explotaron el ancla haciendo que los oficiales se sacaran de onda. Y en ese momento Lur no se dio cuenta ya que se había llevado lejos a Stuart para castigarla, si es que puedo decirlo así. Bueno, mejor salieron y al remolcador le costó llevarse al duquesa causando que se tuvieran que enfrentar con los nazis. Aquí los capitanes le reclamaron a Lur por distraerse, este los acabó y ya iba para los esboats, botes pequeños pero rápidos, para alcanzar a Phillips, sin embargo igual tenían explosivos y explotaron. Lur amenazó a Stuart por provocar todo eso, pero ella lo acabó fácilmente y luego junto a Giron alcanzaron al equipo. Al día siguiente se contactaron con los británicos para entregar al duquesa, pero el mismo comandante como violaron las reglas por órdenes de Pong los arrestó y a KB lo mandaron a su isla nuevamente. Después de 4 semanas de encarcelamiento, el mismo Churchill llegó para decirles que por fin los estadounidenses llegaron a ayudarlos, todo gracias a que ya no había huboats. Ahora trabajan para mí. Phillips tuvo varios galardones y se cree que fue la figura en quien Fleming se inspiró para ser su personaje James Bond. Apple siguió en varias misiones. Hayes en su siguiente misión fue capturado por los nazis e interrogado por un año, pero nunca se quebró. Lassen se convirtió en capitán y tuvo altos rangos. Stuart se casó con Phillips, siguió como agente hasta que terminó la guerra y de ahí pasó al mundo de la actuación.